La opinión pública panameña es consciente de la lucha que viene celebrando el sindicato para hacer cumplir que los patronos cumplan con las medidas de seguridad en la construcción. Y no solamente con medidas de seguridad, sino que el sindicato tiene una posición en algunos temas que son de carácter nacional. Ayer se cumplió 14 años del asesinato del compañero Rufino Frías, que fue asesinado el 4 de agosto de 1995 cuando se luchaba contra la reforma al Código de Trabajo. Y así en 1986 asesinaron a Ayito Barrante. En el año 2007, específicamente el 14, asesinaron a Ubaldo Lorenzo y el 16 de agosto del 2007 también a Luigi Arremuelle. Y en febrero del 2008 asesinaron al compañero Al Iromi Smith en una lucha constante que tenía el sindicato para que se aprobaran normas en materia de seguridad y salud. Ya están las normas aprobadas. Hay un reglamento que tiene que ver con seguridad en la construcción. Hay un decreto que tiene que establecer que todos los proyectos de haber un oficial de seguridad en los que valen más de un millón lo debe nombrar en este caso el ministerio y en los que valen menos de un millón lo debe nombrar la empresa para efectos de vigilar el cumplimiento en materia de seguridad y salud. Aclaramos esto porque a raíz del accidente que acaba de suceder donde murieron los dos compañeros en Punta Pacífica la semana pasada se quiere hacer ver por algunos medios de comunicación que el sindicato es el responsable. En primera instancia el responsable son los patronos que tienen que cubrir con las medidas de seguridad. Y en segunda instancia el gobierno tiene que tener funcionarios y oficiales de seguridad en cada centro de trabajo para que vigilen el cumplimiento de las normas. Si usted hace un recorrido en los proyectos se va a dar cuenta de que ninguna de las empresas cumple 100% con las medidas de seguridad. El sindicato viene haciendo una lucha permanente y haciendo denuncias y tiene solicitud de inspecciones por lo menos que conozco en estos momentos de toda el área de Punta Pacífica, incluso donde ocurrió el accidente para que se inspeccionen las grúas y otros temas que tienen que ver con seguridad y salud. Pero el sindicato encuentra mucha resistencia por parte de los patronos, por parte del gobierno e incluso hay jugarretas que nosotros llamamos o combinaciones entre patronos contratan a sicarios como es el caso de Roma que acabaron de contratar a los sicarios Rogelio Ramos que tiene orden de captura para efecto de que traiga maleante y romper una huelga en Rosman que lo que exigía era el cumplimiento en materia de seguridad y el acuerdo del convenio colectivo. A raíz de eso los compañeros Juan Rosero, Héctor Hurtado, Eustaquio Méndez y otros dirigentes sindicales fueron arrestados. Aquí tenemos los compañeros que pueden dar testimonio de cómo fueron los arrestos porque hay confusión, no ha habido una explicación a nivel de los medios de comunicación y los tenemos aquí para efecto de que ellos hablen a la opinión pública. Pero damos esos ejemplos para que ustedes conozcan la lucha que viene haciendo el sindicato en materia de cumplimiento en medida de seguridad para efecto de que las empresas cumplan no haya accidente y no haya muerto. Pero hay mucha resistencia y toda una combinación por lo menos entre el gobierno anterior algunas empresas como la de Rosman que ha contratado a sicarios la misma metodología que utilizaron en el proyecto de Odebrecht en autopista Chilibre Colón para efecto de impedir que las empresas cumplan con la medida de seguridad que se aplique el convenio colectivo capaz de sustrar que les garantiza mayores beneficios y seguridad a los trabajadores. Damos las gracias a los medios de comunicación que se encuentran presentes y que nos permiten denunciar todo abuso a autoridad y atropello que se ejerce en este caso por parte de las autoridades policiales en concubinato con las autoridades del Ministerio de Trabajo y los empresarios de este país. Efectivamente el 3 de agosto se declaró una huelga producto de que la empresa en las mesas de negociación se negaba a mejorar las condiciones de los trabajadores en materia de seguridad y se negaba la firma a un convenio colectivo. El proceso terminó, se declaró huelga para el 3 de agosto y así tenían ocasiones cumplir lo que establece la ley. Pero el Ministerio de Trabajo no se apersonó al lugar a cerrar la obra. Tuvimos los trabajadores que ir ante el Ministerio de Trabajo a exigirle a la Ministra de Trabajo que hiciera el cierre como lo establece la ley. Ahí fue que entonces se dirigieron a la obra a hacer el cierre del proyecto. Pero no conforme con la petición nuestra de cerrar el proyecto la Ministra le encomendó al Vice Ministro de Trabajo la misión de acudir con nosotros y verificar que las cosas se dieran en pleno orden. El Vice Ministro en concubinato con el señor Mauricio Nelson de la Policía comisionado de la Policía y en concubinato también con el actor intelectual del asesinato del compañero Osvaldo Lorenzo, Rogelio Ramos que se encontraba en el lugar también de los hechos el 3 de agosto de una forma brutal y rompieron al lugar donde se estaba desarrollando una huelga con antimotines y diluyeron la presencia de nuestros compañeros dirigentes sindicales haciendo detenciones selectivas específicamente los dirigentes del Suntra que dirigían la acción de huelga convocada para ese día. Fuimos atropellados, nos rociaron gas pimienta, nos golpearon al subir al vehículo y fuimos trasladados posteriormente al cuartel de la policía donde se nos dieron todos los trámites y después de dos días se nos convoca a un juzgado nocturno donde también queremos denunciar la actitud del juez nocturno que nos parece totalmente chavacana y vergonzosa el hecho de que un juez no permita que los detenidos o la defensa ejerza el derecho de aclarar las acusaciones hechas en este caso de montaje por parte de la Policía Nacional La Policía Nacional arma un expediente monta un expediente sin prueba alguna y el juez no permite que nuestro defensor y nosotros pudiesen aclarar la situación y de una forma prejuiciada nos calificó a nosotros como usurpadores prácticamente nos tindó de delincuentes entonces consideramos que ese tipo de actitudes de los juzgados no se debe dar y la autoridad superior que tiene que ver con el mando y la conducta de aquellas personas que no permiten ejercer el debido derecho pues tomen las medidas correspondientes con este tipo de actitudes pues que nada ayuda a los ciudadanos de este país así que nosotros exigimos que se nos permitiera defender se nos negó la defensa se nos negó también el vehículo de nuestra organización el vehículo se encuentra en estos momentos todavía a mano de la policía y tememos porque así esté todavía no confiamos en la Policía Nacional y en esta tarde vamos a solicitar por escrito nuevamente que se nos entregue el vehículo que es un bien de la organización así que nosotros responsabilizamos directamente de este abuso de autoridad y este atropello a las autoridades del Ministerio de Trabajo a las autoridades policiales dirigidas por el señor Mauricio Nelson y responsabilizamos a la empresa y al actor intelectual del asesinato del compañero Osvaldo Lorenzo Juana Peña conocido como Rogelio Ramos y le damos gracias nuevamente a los medios de comunicación que nos permiten expresarnos ante la faz del país para que realmente el país sepa cuál es la lucha nuestra la lucha nuestra es una lucha justa que va en beneficio del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de la construcción y así de la población porque todos los trabajadores de la construcción son personas humildes que viven en barrios igual que nosotros y desde aquí esta tribuna como lo planteaba el compañero Rosero fuimos totalmente reprimidos por la policía nacional que no tiene nada que ver con los problemas laborales y así interrumpió el proyecto de Roma en complicidad con la empresa y el sindicato amarillo que encabeza a Rogelio Ramos un delincuente común que así lo hemos denunciado y de aquí esta tribuna también le mandamos un mensaje a todos los empresarios tanto nacional como los empresarios foráneos que vienen a desmejorar las condiciones de los trabajadores de la construcción en Panamá que nosotros fuimos detenidos por la policía por abuso policial pero aquí estamos nuevamente con la frente en alto y así lo estuvimos en los cuarteles de este país donde nos llevaron y donde nos trataban de delincuentes comunes que no lo somos y por eso estamos aquí porque no pudieron probarnos que habíamos hecho nada en contra de la justicia ciudadana en este país entonces desde aquí a esta tribuna le mandamos un mensaje claro que vamos a seguir luchando en contra de la injusticia que cometen los patronos tanto nacional como empresarios foráneos con los trabajadores vamos a seguir luchando con la frente en alto y nada nos va a detener ni el abuso policial ni el abuso de los gobiernos que así hubo por parte del Ministerio del Trabajo el día 3 donde no cumplieron efectivamente con la legislación laboral y vamos a seguir luchando en nuestro sindicato porque este sindicato es un sindicato que se ha hecho a base de la lucha patriótica y a base de la lucha de los dirigentes y de los trabajadores este es un sindicato que no se ha hecho porque ningún gobierno lo ha permitido ni porque ningún empresario muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!